Vamos de inmediato con uno de los más célebres, uno de los más célebres, que es la Mona Lisa, o la también llamada Gioconda. Que mira, dicen que si usted está en su casa y se mueve en torno a su televisor, verá que desde donde usted esté parado en su pieza, en su living, la Mona Lisa lo está mirando, Doc. Así es. Pero ahí está el punto. Mira, una de las cosas que impresiona de la Mona Lisa, y uno tiene que saberlo, es primero su sonrisa. La característica principal, quizá intrigante, es esa sonrisa y también la mirada. De alguna forma, algunas personas dicen que detrás de donde uno se desplaza, la mirada de la Mona Lisa lo acompaña. Esto se debe primero, debido a una técnica muy importante que la ocupó Leonardo, que era, mira, la Mona Lisa fue pintada. Cada color que ocupaba Leonardo lo ocupaba con un pincel distinto, de un grosor distinto. Es decir, nunca mezclaba en un mismo pincel, según algunos expertos, los colores. Pero, ya que vamos a hablar de los códigos secretos, uno tiene que decir lo siguiente. Hace muy poco tiempo, un historiador y arqueólogo Silvano Vicenti descubrió, haciendo un escáner de los ojos, de la Mona Lisa, unas letras muy enigmáticas. Al interior de los ojos de Ayoconda. Por ahí partimos, efectivamente, porque en el ojo derecho, evidentemente va a ser casi imperceptible a los amigos, pero, en casa, pero lo pueden, lo pueden escarbar y descubrir. En todo caso, lo que ella, en el ojo, en el ojo derecho, aparece escaneado una L y una B corta, que podría llegar a significar, evidentemente, la firma de Leonardo da Vinci, inscrita en su ojo derecho. Y en el ojo izquierdo, estaría una C y una B, ya, que eventualmente podría referirse a la modelo original del cuadro de la Mona Lisa. Ahora, uno sabe oficialmente que la Mona Lisa era la esposa de Francesco Bartolomé Giocondo, que se llamaba Lisa. Entonces, por eso, Mona, que significa señora, señora Lisa. Entonces, el primer código oculto, recientemente descubierto, es este, de alguna forma, la firma de Leonardo. Y también, si uno se da cuenta, señor director, aquí, en el puente, que aparece acá, si todo esto es así, este mismo arqueólogo e historiador, Silvano Vincenti, descubrió un número que es, aparentemente, el 149. El 149, inscrito en el puente, que forma parte del paisaje, justo detrás del retrato de la Mona Lisa. Y que está ahí, apuntado hacia la derecha, abajo de la pantalla. Bueno, eso podría referirse un poco a la época del 1490, un poco final, donde Leonardo pinta la Mona Lisa. Por lo tanto, al menos, son aspectos relevantes de este cuadro. Leonardo queriendo dejar su huella marcada y alguna referencia en el tiempo. También hay una visión especular de este cuadro, que es tremendamente enigmática. Pero, hay otro cuadro también muy importante, Ignacio, para ir pasando.